¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, el sabor! ¡Ay, el sabor! ¡Me lo puedo decir! ¡El sol! ¡Llegaros nuevos! ¡Suele! ¡Eso, primero! ¡Arriba, los lobos! ¡Arriba, para arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Veo! ¡Echaré! ¡Yuhuu! ¡Eso, el sabor! ¡Eso, llegaron los lobos! ¡Porque lo jueguen en su casa! ¡Eso! ¡Eso, el sabor! ¡Eso, el sabor! ¡Eso, el sabor! ¡Eso! ¡Eso, el sabor! 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 ¡Arriba, los lobos! ¡Arriba, los lobos! ¡Señoras! ¡Qué abrilla a los lobos! ¡Eso, 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 los Amigatis, todas las tropas. Es el que me dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, es el que me pasaste. ¡No te olvides de los ojos! ¡Arriba! 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 Ya te arrepenticé, que bebé de ser contigo, y el día no te quiero. Ya te arrepenticé, y bebé de ser contigo, ya me hable de ti. Ya te arrepenticé, que bebé de ser contigo, y el día no te quiero. Ya te arrepenticé, y bebé de ser contigo, ya me hable de ti. Ya me hable de ti. ¡Arriba! Ahora ya me buscas, a cada rato me llaman, no la voy a soltar mi trabajo. Me llamo feliz, alegrí, madre y papilla Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me du� a la niña Me llamo, me llamo, me llamo Me llamo a mi papilla Ya no vuelvas a molestarme ¡Gracias! 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 sigue arriba los globos hombre y 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 ¡Gracias! 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 Estos intentos de bailar por A todos los bailadores Les odiamos solos de la gente que me quede Y las bailadoras que son 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 Y otra vez Y a donde está el título de Santiago Vamos a cantarte en mi Otra vez estoy Corazón 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 ¡Adiós, familia Cristóbal Rojas! Otra vez estoy sufriendo Y disculpen mi ardiente Que yo ando a mi bebo 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 y 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 Todo va a tener arancha, voy a tomar parte de tierra Todo me gusta de bola, con la pala de hielo Todo me está cargando, voy a comprar mi pesada Voy para darme una mano, voy a comprar parte de boya Para no volver a vivir de nada, voy a comprar mi pesada Para que voy a comprar, voy a comprar muchas cuentas Para que voy a comprar, voy a comprar un pesada Conferme bastante chal, voy a hacer pancha de nada Para que chame tu padre Voy Voy a tomar una cerveza, un descarazo Eso, vamos adelante Y ya, vamos adelante Y ya, vamos adelante Y ya, vamos adelante Y ya, vamos Voy a tomar un pescado Eso Ya se me estaba tojando Ese muñeco se pinta solito, para que un pie y el mago también Todas las mujeres suspiran al verlo Todos se atorotan al ver el muñeco Con la voluntad las bailes Todas las mujeres sufrirte, para que un pie y el muñeco Yo estoy feliz, se bailan los colores Se pone triste cuando no lo duro ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se va metido? ¿Dónde se va a bailar? ¿Dónde se va a perdido? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el muñeco? ¡Y eso! Seguimos bailando, seguimos gozando Vemos que la gente está bailando, nosotros continuamos con los éxitos de aquellos tiempos ¿Quién no recuerda a las señoras? La edad de 40, de 50 ¿Quién no recuerda esos grandes temas que les vamos a proyectar? Vamos a bailar, disfrutando de la cumbia La cumbia de los antaños Y dice... ¡Así! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito y comienza a bailar bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 el sabor! ¡Una sirena, mi chica! ¡Este no me voy a pasar! ¡Vamos! ¡No tienes un sabor! ¡Váilate como tu sabes bailar, y que te desacredes! ¡No los arrastras aquí al saludo tenemos un aumento! ¡Ve, le está jalando! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Quédale! ¡Adiós! 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 ¡Señores brazos! ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Adiós! 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 hay siete metele otro mete otra sillita si, son siete ya cuando están bailando sale vamos a practicar una vez sale vamos a practicar sale todo practicación si, maestro muy bien dicho un practicamiento sale, dice ahora hay un círculo grande así así si va a ser nada más que necesitamos dos coordinadores cerca de ahí sale eso fue un ensayo eso fue un ensayo todavía sale se quita una silla si es un practicamiento es un practicamiento ensayamiento es un ensayamiento sale ahí va la buena ahí va la buena sale sale ya está la silla incompleta sale buena 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 una cumbia otra sale dice vamos arriba arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Doña Elena Tochigol! ¡Aplausos para Doña Elena! Yo, no puedo escuchar Mange Mode Estamos en broma, ¿sale? ¿Eso qué? Estoy en Mange Mode ¿Qué me dice? ¡Sale! Seguimos con la música, señores ¡Dice! Un, dos, tres ¡Sale, que agarren la silla! ¡Vamos a la otra! La siguiente es la mamá de... ...de las Javitas Rojas Es que yo tenía que planear ...que las señoras no van a ganar Las mamás, dice ¡Sale, continuamos, dice! Quedan nomas cuatro días Así quedan cuatro días Esto va a dar conmigo ¡Ey! 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 Ey!! Vas de la certeza, dice que yo soy papel quemado No puedo enamorarme porque estoy en la provincia Muchacha dice que yo soy papá de mar ¡Sale! 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 ¡Cualquier ritmo! ¡Dale! ¡Dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así como la muchacha de chaleco! ¡Hace cuenta que tiene su pareja! ¡Eso! ¡Pegadito! ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Aguate y lo chocnasta, señor! ¡Bien! ¡No salen aplausos a las concursadoras! ¡Los que están concursando, pues! ¡Alejame que se meima, Madaguañe! ¡Tercer lugar! ¡Ay! Dice la muchacha, yo quiero primera, Didea! jajajajaja sale, a ver, la tercera no le hace que le tome la tercera, verdad? sale primero que tomen la cerveza ahhh, jajajajajaja a eso, sale sale fondo, fondo fondo, fondo fondo, fondo eso fondo, fondo sale, compadre salve 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 salve, una otra, menos una silla salve, vamos dice dos, tres y se bailan las sirenas con las señoras oigan, oigan, oigan eso, eso eso un poquito lejos de la silla por favor salve 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 ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Así, así, así! Así, así, así... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso sigue! ¡Vamos del primero! ¡Ay, Dios! ¡Bien da nada! ¡Vamos, sacamos! Dice la señora que quedó en segundo lugar Mínimo me llevo en segundo lugar para mi esposo Dice Así como me comentaron ¿Dónde se los fue el premio? El premio mayor ¿Hay otro concurso? Ahorita después de esto hay un concurso Hay otro concurso para caballeros Ay Dios mío hombres A ver que A ver si hay caballeros El chiflito de los hombres Si hay A ver la señora que ocupó el tercer lugar Que pase a recibir su premio El tercer lugar El tercer lugar La señora que ocupó el tercer lugar Que pase por su premio Por favor Viene bien enojada Cuidado Eduardo El premio Tercer lugar Está enojada Está enojada No quieres Está enojada Almas para un six Sale ¡Aplausos para la concurso! El tercer lugar Que va a ser Nietzsche para Cufi y Herries Sale Eso Para la señora que ocupó el segundo lugar Ahora sí ¡Aplausos! Eso Y para la señora que ocupó el primer lugar Ahí están los otros cien Viene con su sonrisa ¡Ale! 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 Ducabuxto, ¿verdad? Ducabuxto, ¿verdad? Ducabuxto, ¿verdad? ¡Ah, hoy por concurso! A ver, ¿puedes que viajes? Yo creo que hay un mensaje que ya hace, por mesa ya. ¿Un baile o yo? No, otro baile. Ah, dice otro baile. A ver, a ver, a ver. Una chilena. Dale. ¡Meca, meca! Dale. Un placer a la gente que está pidiendo. Oye, aquí nada, miren, a ver. ¡Quien vale! Y con puestos con el viento para... Viva, a ver, a ver, a ver. ¡Quien vale! ¡Quien vale! ¡Quien vale! ¡Quien vale! ¡Quien vale! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!